Total, ya después hubo primeros planos, así que no hay problema. Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Miguel Ramón. Bueno, Miguel, estamos acá con Segundo Niño, ¿no? Sí, sí, sí. Un nuevo proyecto y que la continúa al primero. Uno nunca... No, pensé hacer un libro y ya tengo dos. Digo, ¿se le puede decir proyecto o se le puede decir segunda realidad? Digo, porque por ahí está bien, los proyectos son los que uno va proyectándose en la vida, pero estas son realidades también, ¿no? Porque el primero fue el que se lanzó y con el cual entraste en la presentación de todo. Y este es como el que la gente dice, estamos esperando ahora. Sí, aquel fue, digamos, una acumulación de proyectos, digamos. Y este ya era un objetivo, volver a hacer otro libro, y un poco con otro tipo de perfil también, más allá que siempre se mantiene la temática del fútbol. Este más que en el otro. Pero por ahí visto de otra manera, buscando un poco más de estadística, mencionando, recabando información para lograr cuentos, cuentos que nacen del final, propiamente dicho, que parece raro, ¿no es cierto? Pero a veces uno tiene el final de algo y después tiene que hacer la carrera invertida del cuento, ¿no es cierto? Y comenzar desde el inicio. Me parece a mí, o este tiene más hoja. Sí, es más grande, tiene 50 páginas más. O sea, el primer niño va creciendo en este. Sí, 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 un poco más de volver. Como la etapa de Crescimen. Sí, está bien. Aparte tiene dibujos, ¿no es cierto?, en cada cuento, haciendo hincapié en lo que el cuento narra. La etapa es, si le prestamos mucha atención, después no va a dar cuenta por qué tiene tal o cual cosa el dibujo. Bueno, bien, uno todavía no puede decir qué repercusión, porque este que tengo acá yo vendría a ser como la previa para mí hasta que salga ya la edición ya oficializada, ¿no? Sí, sí, seguramente. Este es una prueba galera, como le dicen los editores, ¿no es cierto?, donde me lo entregaron para que lo lea y si doy el ok definitivo, que ya está dado, por eso ya pienso que para martes, miércoles, semana que viene, ya va a tener todo el material disponible. Así que este es para mostrarlo, para... En definitiva va a ser lo mismo que esto, nada más que con algunas correcciones. Bien. Digo, muy rápido para preguntarte, pero la presentación, tenés pensado en, probablemente, hacer una presentación. Quiero hacer una presentación acá en el rodito, que no la hice con el otro y estoy viendo. Tengo una presentación confirmada ya nuevamente en la Biblioteca de Tránsito, Quilcabasi, que ya son lo que hacían un... Que ya lo hiciste ahí, ya... Ya hice el primer libro, sí. Después tengo algunos contactos así tirados con la Biblioteca de Río Primero, estoy hablando de la Casa de la Cultura de la Francia, a ver si podemos hacer algo también ahí. Y acá, bueno, voy a ver... Como yo soy miembro también del Grupo Azalac, acá en el rodito, así que vamos a ver si por medio de ello, o también de la Casa de Cultura de acá, la Biblioteca, vamos a ver si podemos organizar algo. Hablamos... Estamos hablando de este... Bueno, por ahí nosotros lo vamos a ir mostrando acá, el ángel del gol. El primero. Digo, pudo satisfacer todo lo que vos tenías como expectativa, te encontraste con sorpresas tras la salida del libro, digo, gente que por ahí vos decías, porque los habitués, vos sabés que lo iban a consumir, por la mitad, porque, si es justo reconocerlo, sabemos quién es Miguel Ramón, y sabemos que si vamos a leer un producto de Miguel Ramón en la vivencia del pudo, sabemos que la mayoría vamos a ver algo que realmente ha ocurrido, que ha pasado, más allá de las anedas y todo eso. ¿Te sorprendió algo o alguien? Del libro pasado, creo que colmaron fehacintemente las expectativas. O sea, yo lo hice, digamos, casi como una prueba, a ver qué pasaba, a pesar de que editar un libro para escritores independientes es muy caro, muy caro, porque no te esponsorean, las editatorias le tenés que pagar libro por libro, entonces todo después tenés que recuperarlo con la venta. En ese sentido, en el otro libro me fue bien, o sea, más allá de lo económico, ¿no es cierto? Porque estoy hablando, ¿no es cierto?, como el producto, creo que sí, se vendió bastante en puntos distintos de la provincia, de algunos puentes, de Buenos Aires también, entonces, me abrió otras puertas que yo, o sea, me abrió puertas que yo ahora ya las tengo, tengo por dónde ingresar, entonces ahora, con este libro, me va a ser más fácil ir a otro lado. y indudablemente todas las expectativas también en este, ¿no? Sí, sí, yo creo que este es un producto, yo lo veo en forma muy subjetiva, ¿no es cierto?, pero es un producto muy distinto al otro en calidad de narración, de los cuentos, no hago tanto hincapié, ¿no es cierto?, en vivencias propias, sino en terceros, o obviamente en cuentos de la ficción. Esta vez, yo soy muy maradoniano, por lo que Maradona hizo dentro de la cancha, entonces, lo de afuera no me interesa nunca, no me interesa hablar, porque es un ciudadano más para mí. Y es la vida de cada uno. por supuesto. Y he hecho, en el libro pasado, hice alusión a algunos cuentos con él, y en este también, cuento algo que realmente nadie conoce, que es lo que pasó aquel 22 de junio en el Azteca, en el vestuario, después del partido, pospartido, porque muchas crónicas dicen la previa, lo que sucedió en el partido, el gol con la mano, el inolvidable gol del siglo, pero cuando se cerró el vestuario, tuve la posibilidad, tengo la posibilidad de saber lo que pasó ya antes. Lo que pasó antes. Así que en el cuento lo van a poder hacer. Así que, esperen, lean el libro. Sí, sí, no es ningún gancho, nada, pero está para mí uno de los mejores cuentos que es iluminado por su gloria. Diego, porque lo que vos señalabas recién del tema de Maradona, del tema de México, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, seguramente sí, la nota que le hicieron a Gary Leiniger, el inglés donde habla de Maradona, y vos decís, digamos, la apreciación que él tiene sobre el genio Diego Armando Maradona, ¿no? Y él lo toma por ahí como la jugada del gol con la mano, lo toma él, y creo que da un ejemplo claro, es una jugada que él no dice que es típico argentino, pero él le pone un sello, y dice que por ahí a lo mejor si ellos lo hacían, ellos por la cultura se ve de otra manera, pero él dice Maradona, único. Me da hincapié ahora hablar de Gary Leiniger, que después que se, que yo envío el producto, todo para el libro, cierro, ¿no es cierto?, se empieza a imprimir, consigo un testimonio de un jugador inglés, que él me cuenta verazmente, ¿no es cierto?, porque estuvo dentro de la cancha, de lo que sucedió adentro de la cancha, en esos 10 segundos, 4, que demoró Maradona en hacer aquella belleza de gol, y bueno, como no lo pude integrar al libro, entonces en cada presentación que haga lo voy a leer, el cuento ese del testimonio del jugador inglés. que vamos a decir, prácticamente va a ser la antesada del tercero. bueno, seguramente que, seguramente que, vas a estar tirando, exactamente, y como te decía, hablaba mucho de Maradona, hago un par de cuentos más, ¿no es cierto?, acá cuando Maradona llega a Argentina Junior, aquella novena, hay algo de esto también, pero quería referirme también a Messi, que es otro grandísimo jugador, ¿no es cierto?, tan vapuleado por la prensa, por la opinión pública nuestra, directamente, ¿no es cierto?, que si no levanta la copa no sirve, eso es muy de argentino, bueno, le he dedicado un cuento ahora, ¿no es cierto?, y descubro en ese cuento, realmente, de qué planeta viene Messi. Lionel Messi. Así que, es dentro de los cuentos que tengo acá. Digo, Miguel, este libro, cuando, no bien sacaste el primer libro, y todos tuvieron la posibilidad de tenerlo, es lo que dije hace un rato, yo, la mayoría dice, ¿cuándo se viene el segundo? Bueno, la respuesta está en este, ¿no? Seguramente, que cuando agarren este, dirán, tenés proyectado ya el tercero, porque somos todos muy ansiosos, ¿no? Sí. Pero tiene que tener un recorcio este. Vos sabés, Fernando, que yo acá, hay cuentos de, que no pudieron entrar en el libro anterior, y que no tienen vigencia, digamos, de la actualidad, o sea, no son cuentos referidos a la actualidad, sino, en general, de tiempo, de cualquier tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo he incluido acá. Y acá, en este libro había, primeramente, tenía pensado en agregar cuentos que no tienen nada que ver con el fútbol, pero, lo hice muy futbolístico y dejé, yo creo que tengo material como para hacer un libro, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con el fútbol, sino de cuentos camperos, de cuentos, de ciudadanos, de otra índole, ¿no es cierto?, así que, proyectos, exactamente, la idea es que el próximo libro no sea referido a fútbol, o puede haber otro paralelamente, ¿no es cierto?, pero, me estoy abocando en la escritura de cuentos que no tienen relacionado con el fútbol. ¿Qué se siente, Miguel? Digo, por ahí, los cuentos, las anécdotas, todo esto, hablo de la temática general, ¿no?, porque, en este caso, hablamos del fútbol, pero, vos me estás planteando otra opción, digo, ¿qué se siente? Poder reflejarlo, poder ponerlo en letras, y que la gente lo pueda disfrutar después. Y una satisfacción enorme, principalmente, para mí, porque me ha hecho crecer como persona, culturalmente, porque me ha dado la posibilidad de ir a muchas ferias de libro, a ver, a participar de afuera como invitado, a rozarme con algunos escritores que uno los tenía allá arriba, y siguen estando allá arriba, ¿no es cierto?, pero, bueno, aprender y ver que ese tipo de escritores que, muy famosos, son ciudadanos comunes, que te alientan a seguir escribiendo, que, a lo mejor, tienen, a veces, hay un poco de suerte, también, de pegar con algún cuento importante, que alguien te lo lea, como me sucedió, ahora, hace poquito, te voy a contar, me relacioné con un señor de Mar de Plata, que estaba por imprimir una revista, se llama una revista de cómic, nada tiene nada que ver con el fútbol, nada, cómic, todo de, de superhéroes, y qué sé, y, y le dije, pusimos a, por las redes sociales, dije que yo escribía temáticas sobre el fútbol, pero tenía algún otro cuento, y me dice, bueno, mandame algún cuento, y, bueno, envío un par de cuentos, y me seleccioné un cuento, que no tiene, obviamente, nada que ver con el fútbol, y fue, se llama, la revista se llama Entendeme, la hace en el Mar de Plata, y sale en forma bimestral, en Capital Federal, y ayer me confirmó ya que va a incluir un cuento de fútbol para la próxima edición, y que ya lo tiene el cuento, así que, bueno, son esas cosas que se van abriendo de a poco, ¿no es cierto? Claro, de eso se trata cuando uno habla de las aperturas, exactamente, a eso me refería, las puertas que me abrió el primer libro, para ahora ingresar de otra manera. Hablábamos con vos recién, de, digamos, la previa, y uno aprovecha, si en cierto hablamos del libro, está bueno también, poderte preguntarnos, sobre las distintas cosas que pasan con nuestro fútbol, y con esto que ha venido creciendo a poquito, por ahí el tema del fútbol femenino, hoy ya oficialmente oficializado por AFA, con una selección argentina que venía disputando mundiales, pero parece ser que ahora se le ha prestado mucha atención, se la valora mucho más, ¿cómo estás viendo todo esto que tiene que ver con el fútbol femenino? Sí, el fútbol femenino, si nos metemos 20 años atrás, todo el mundo era muy reace, ¿no es cierto?, la participación de la mujer, pero la apertura y la igualdad que se está proponiendo, y que se está teniendo a cabo ahora, con la mujer en todos los ámbitos de la vida, desde hace muchos años ya, y ahora puntualmente sobre el fútbol, y no hay que ser ciego, hay que mirar la realidad, que el Mudea que acabamos de ver, que aunque ya hayamos quedado afuera en primera ronda, la selección nuestra, las otras competidoras, acaso campeonas como Estados Unidos, Japón, Suecia, Francia misma, que dejó afuera Brasil, muestran fútbol atildado, con técnica, la jugadora, potencia, física, entonces, no hay quien desmedro de decir, no, el fútbol es para hombres, no, es muy grande, la apertura que se viene, a nivel nacional, va a ser grandísima, porque la AFA le va a poner mucha pila, porque es una venta económica también, que lo vea ahí, que no ha sido explotada, y de ahí, bueno, si la AFA lo tiene, de ahí para abajo, van a empezar las ligas, y entonces hay que estar preparados, los clubes locales, si nos referimos puntualmente, a nuestros clubes acá de la ciudad, tienen que ya estar preparados, para darle lugar a eso, porque se va a venir un fenómeno, que no nos tiene que agarrar, con los brazos cruzados, y no me refiero ya, más allá de la infraestructura, que van a tener que contar, porque si vamos a hacer un fútbol paralelo, entre chicas y varones, que siguen haciendo, entonces la estructura, de canchas, de vestuario, van a tener que estar ya listas, para cuando se venga esta ola, que yo creo que se va a venir, y puntualmente, el tema de los capacitados, los capacitadores, van a estar con las chicas, van a tener que ser muy cuidadosos, con todo lo que está padeciendo ahora, el género femenino, entonces más allá, de que tengo la capacidad, para enseñarle a un varón, voy a tener la misma capacidad, para enseñarle a una chica, multiplicado por 100 la paciencia, y el otro aspecto, ¿no es cierto?, el cuidado, ¿no es cierto?, de que hay que tener con las chicas, entonces, yo creo que los clubes, ya tienen que estar formando comisiones, no comisiones, digo, para trabajar, sino comisiones, para empezar a decir, se nos va a venir esto, ¿quién va a estar a cargo?, ¿a quién vamos a buscar para que trabaje?, ¿cuál va a ser el espacio que le vamos a dar?,?, entonces, que no los sorprenda, que no se dejen sorprender, cuando van a empezar a venir, y no está bueno, que los empiecen a hacer practicar con los chicos, ¿no es cierto?, porque cada uno, en su género. Yo sé que estamos hablando del libro, yo sé que queremos seguir hablando del libro, pero tengo la posibilidad de tenerlo al pato, y no quiero desaprovechar, porque uno, es como que le van llegando, cosas para preguntar, el fenómeno tránsito y el fútbol, porque alguien dice, alguien me dijo por ahí, bueno, pero es la liga futura, entrena tres, hay equipos cuatro veces por semana, pero después de 30 años, se vuelve al fútbol, y se es campeón en las dos divisiones. No me sorprende a mí, la calidad de jugadores, para esa liga futura, no me sorprende la calidad, porque conozco, es más, sin querer, es de, errar, pero el 70% de los chicos, que están jugando ahí, los he tenido, cuando teníamos, la escuela de fútbol amistad, y sabemos de la calidad de jugadores, y no me sorprende, para esa liga, que el tránsito haya logrado eso, porque lo que le estaba faltando, era mejor un poco de disciplina, un poco de organización, y la competencia, creo que pudieron hacerlo ahí, no creo que estén muy lejos, para participar en una liga, un poco, no digo organizada, pero más competitiva, ¿no es cierto?, por la trayectoria, los años que tiene la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, creo que tranquilamente podría hacerlo, ¿no es cierto?, con la falta de alguna jugadora, el motor propuesto, como el pueblo chido que es, como cualquier pueblo, club de cualquier pueblo, que participa en la liga, y si empezamos a ver, Tordilla, puntero en la zona de ellos, trae otro esfuerzo, el tío, protagonista, la liga, todos esos pueblos, semejante a Tránsito, Templo, que está un poco más caído, en esta etapa, pero después, todos los pueblos, que se parecen a Tránsito, digamos, como población, participan, y es lógico, que traigas puntualmente, deportivamente hablando, después está la otra parte, ¿no es cierto?, si se quiere hacer una inversión, lo costoso que es la liga, sabemos los problemas, que tienen todos los clubes, todos los clubes, llega a fin de año, y no quieren saber más nada, ¿no es cierto?, pero bueno, es una tradición, y después sabemos que es muy difícil, salir de la rueda, y volver a entrar, como el caso de San Bartolo, a lo mejor que después, le va a costar, si quiere reingresar, bueno, San Bartolo participó, en esa liga futuro, por haber salido segundo, no quiere decir que, ha hecho mal las cosas, ¿no es cierto?, llegó a la final, y bueno, creo que la competencia, es prolija, y se tiene que mejorar, como esto, fue una prueba, ¿no es cierto?, tendrá que mejorar, de todos los ámbitos, ¿no es cierto?, dirigencial, deportivo, arbitral, es como todo, siempre hay que mejorar, pero creo que, ha sido una grata sorpresa, una linda sorpresa, que Transita haya participado, y haya logrado lo que logró, por el esfuerzo que conozco, de Chacelá, que hace 30 años, que está en el futuro infantil, el profe Benedetti, que nos ha acompañado, Fernando Bertoz, el cuerpo técnico, estoy nombrando, creo que es un gran logro. Volvemos nuevamente, al ángel del gol, al libro, ¿tenés alguno de los cuentos, que vos lo tenés como, el preferido, si bien es cierto, los debés querer a todos, o, ponerlo así, ¿cuál creés que la gente, le puede, puede tomarlo, como que lo puede cautivar más? Mirá, hay algunos cuentos, muy sentimentales, y muy personales, yo veo acá, hay uno cuento, que se llama, el día que conoció, su otro abuelo, es un cuento, que yo me pongo, en la piel de mi hijo, o sea, no es lo que me sucedió a mí, sino lo que yo imagino, que le puede haber sucedido, a mi hijo, porque no conoció su abuelo, que sería mi padre, entonces, sentimentalmente, y muy particular, es muy emotivo, ese cuento, pero después, hay muchos cuentos, no es cierto, el que te decía, el Résel Yó, iluminado por, por su gloria, lo que sucede dentro de, de la Azteca, es muy bueno, ese me parece que van a, todo muy buenos, para mí ese es muy bueno, y también hay un cuento que, hay, hay un, hay gente, de un pequeño grupo, que me dicen a mí, gran Cazaca 6, no sé por qué es gran, pero Cazaca 6, sí sé, porque es Cualesay, y yo siempre decía, que yo no era Cazaca 6, nunca, yo conmigué cultural, cuando me trajo, Jiménez, el Torito Jiménez, me trajo a jugar, en aquella de 82, por allá, yo era volante, volante por derecha, era, después, obviamente, no me daba, suerte, jugué allá atrás, porque tenía, porque tenía, porque tenía, porque tenía grandes dos, como, Ratora de Post, Chivo Romero, ¿cierto? Por eso me ayudaron mucho, pero yo siempre decía, bueno, ya se ataquen, y dijeran Cazaca 6, ¿cierto? Y acá, desmitifico, por qué no soy Cazaca 6, acá, acá está el cuento, tan involucrado, por qué no soy Cazaca 6, que termina, sabiendo que, realmente no merecí ser nunca, ni siquiera jugador de fútbol, pero, el que me saque el puesto a mí, tiene que leer ese cuento, que para mí es, es uno de los mejores, nunca fui Cazaca 6, y después hay muchos cuentos, hay anécdotas, como el Macanazo, el Macanazo, el Maracana, lo que sucedió en el año 50, que yo después lo viví, un viaje, conociendo el Maracana, me cuentan la anécdota, lo que sucedió, y yo me pongo, el apil de un hincho uruguayo, y grito los goles uruguay, en pleno Maracana, y se arma una, que no te quede, entonces, bueno, hay muchos cuentos, por eso te digo, este es muy superior al otro, porque, porque, por calidad, por un montón de situaciones que se dan, no hago una comparación, pero en el mismo cuento, juegues junto a Pelé, a Maradona y a Messi, o sea, pero eso es, más que un cuento, es una estadística, que doy a conocer, a la gente, de los perdedores del fútbol, porque esos tres, son los máximos ganadores, o sea, no se puede discutir, ¿no es cierto? Ni a los grandes estrellas, como Federer, en su deporte del tenis, o, no sé, algún boxeador, como Monzón, no sé, los bachamoristas de ahora, los barrios, pero yo hago mención, en ese, los perdedores, que también hay que acordarse, de vez en cuando, ¿no es cierto? Sí. Porque, siempre te toca perder, siempre te toca perder, y bueno, que alguien los reconozca, yo creo que acá, reconozco a tres perdedores, que bien me nacieron los tienen. Y después hay un cuento, que se llama, De Atlanta por error, que, es un cuento, cuento, porque, aunque esté relacionado, con personajes de mi infancia, cuento por qué, me hice de Atlanta, yo, sin querer, o sea, yo nunca fui de Atlanta, pero, a partir de que me regalan, una camiseta de Atlanta, por equivocación, yo empiezo yo, a averiguar, lo que era Atlanta, porque yo no conocía nada, de Atlanta, desde tránsito, a los siete, ocho años, no sabía que existía Atlanta, yo. Entonces, empiezo a verificar, a ver, no habían nunca ganado, un campeonato, no habían jugado, nunca copa, siempre estaban en la B, y las alegrías que tenía, era porque, bueno, en esa época, el loco gata, que salió de Atlanta, los bivols, después, Rivolzi, el Luis Farty, mi padre, había salido de ahí, entonces yo, el recreo de los colegios, me hacía de grande, porque, claro, habían salido de ahí, Graciani, me acuerdo, aquel jugador de Boca, el puntero derecho, entonces yo, desde ahí, me agarraba, me aferraba, para decir, porque era de Atlanta, nada más, pero fui de Atlanta, por error, como dice el cuento. Miguel, la semana que viene, ya, podría estar, en la calle, donde se lo va a estar, para que la gente lo pueda conseguir, para que la gente pueda tomar contacto con él, si bien, es cierto, va a haber publicaciones, todo, sí, en las redes, yo en las redes, estoy en todas las redes, con Pato Yamón, en Instagram, Twitter, en Facebook, ¿no es cierto? Conseguir a que te los venda acá, en un lugar, yo no conseguí el libro pasado, me comercializaron en alguna librería, voy a insistir de nuevo ahora, para que se le haga más fácil, y si no, es muy fácil conseguir, por medio del Facebook, o mi teléfono, lo que sea, si hay que dárselo, no tengo inconveniente, para que se pongan en contacto con mí, y se lo entrego, autografío y todo, digamos. Bien, 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 muy bien, no, 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 está bueno, está bueno, si querés dejar el número, querés dejar, no hay ningún problema. Pasamos, 15, 479, 8, 24, después lo repetís vos, y no hay ningún problema. Listo, que tomé en contacto la gente, indudablemente, de toda la región, vamos a estar proyectándolo, los medios, también, porque, la verdad que, si no, promocionamos a nuestra gente, digo, por ahí, quemamos minutos, promocionando, que también se lo merecen, indudablemente, gente, escritorio de otros lugares, hay que dedicarle, hay que darle la prioridad a los nuestros, ¿no? Sí, y también quiero hacer una apertura a las escuelas, porque me tiró, hay un profesor que me tiró una idea, si no quiere ir a, a charlar sobre la escritura, sobre el fútbol, y algunos otros temas, me tiró la idea, y bueno, estamos tras eso, si hay que leer cuentos también, tomamos el tiempo que haga falta, no sé, lo seleccionamos, y también hago la apertura a los colegios, si quieren que vaya, a charlar, no sé, los profesores de lengua, literatura, y lo presentamos con los chicos, lo mismo que a los clubes, o sea, esto es muy abierto, ¿no es cierto? para todo, puede relacionar con el deporte, puntualmente con el fútbol, pero bueno, sé que ir y charlar con chicos, sobre el tema, o sobre otros temas, relacionados con el deporte, no tengo inconveniente. Bien, Miguel, nos queda que no bien tengas ya el día, y la hora de la presentación, para nosotros va a ser un gusto, y probablemente ese día se hará una transmisión en vivo, por el país también, de lo que va a ser el evento, de parte de nuestro medio, así que nos queda eso, y bueno, nos queda agradecerte, por haberte llegado a charlar con nosotros, porque la verdad que, es como uno utiliza ahora, estas charlas distendidas, tranquiles, tan puntuales, con la responsabilidad que tiene que tener, salió un poquito de lo protocolar, y bueno, lo que venimos diciendo, a través de los mensajes, lo que hemos dicho en la radio, felicitarte, felicitarte, porque realmente, digo, tener la posibilidad, de plasmar uno, el conocimiento, las anedotas, tantas cosas que andan dando vuelta, por ahí, que quedan registradas, es importante, quedan registradas, más allá del sur, ¿no es cierto? que hay mucha actividad de auto, seguramente alguno, tendrá muchas anécdotas, y seguramente alguno que sea referente, se podrá poner a escribir, yo siempre digo, que, como empecé a escribir, pero bueno, acá en la tapa del libro, ahí dice bien, en la sola tapa del libro, dice donde comienzas, no sé si alcanzás a leer, ah, bueno, sí, 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 y bueno, y escribir, nosotros somos siempre muy, muy agradecidos, por la, este, comenzó a escribir, en las redes sociales, comentarios de partidos, siguió escribiendo, en la página, arroyitocidad.net, de Fernando Videla, para continuar a partir de ahí, la verdad que siempre, Pato, te lo agradecemos, porque siempre lo decís, y, y para nosotros, yo, lo he dicho, y lo decimos siempre, no hace uno, es un orgullo, que siempre estés, porque, aprendemos, acá la cuestión es aprender, de todo, aprendemos de todo, hay que ser un poquito mejor siempre, y, y el tema de escribir, hay que escribir todos los días, un poquito, es una costumbre, es que ya, no, es que, o sea, yo que ya estoy, digamos, no digo, soy escritor, pero, porque uno me dijo, que te vas a recibir de escritor, cuando edites el quinto libro, así que bueno, me falta un poco, no, este, bueno, pero digamos, uno que ya está en este, todos los días, me toma una hora para escribir, siempre, aunque, si no es algo puntual de cuento, es aunque sea, la crónica de algo, no es cierto, puede ser político, puede ser deportivo, lo que sea, pero siempre escribiendo algo, para, es como un ejercicio que se hace, no es cierto, no podés correr una maratón, una maratón, si no arrancaste corriendo los 400 metros, no, si, entonces, hay que estar siempre en la actividad, en eso, y, es como querer ser técnico, y no ir cada tanto a ver los partidos, porque si no, cuando llaman de técnico, no saben qué jugador están jugando, entonces, uno que está en esto, siempre hay que estar involucrado, de alguna manera. Miguel, nuevamente, gracias por estar, y sabes que el medio está, a tu entera disposición, para cuando lo necesites, te agradezco a ustedes, y bueno, aprovechen que, se van a llevar un gran libro, bueno, ahí está, uno lo va a ir degustando, y, seguramente, la semana que viene, ya, mucha gente ya va a, me comprometo traerte, para hoy, para que sortee la audiencia, que es gigantesca la audiencia, así que, gracias, vamos a hacer a través de las redes sociales, para toda la región, la posibilidad del sorteo también, para que gente, tenemos seguidores de Brickman, de Las Marillas, de Arañado, de todo, a través de la web, de San Francisco, y que tengan esa gran posibilidad, Pato, gracias. Bueno, gracias a ustedes, y a tu medio. Gracias. 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 Gracias.